Las Águilas Guagro finalizan en la segunda posición del grupo 7 con 30 puntos, con una diferencia de más 23 en la primera vuelta de la Liga Profesional de la Tercera División, que es avalada por la Federación Mexicana de Fútbol. El director deportivo del equipo emplumado dio su balance. Ya viendo el balance de esta última jornada que se jugó hoy, pues creo yo que estamos entregando buenas cuentas. Un equipo que cierra su primera vuelta con 30 puntos, terminamos en segundo lugar. Yo creo que estamos entregando muy buenas cuentas con un equipo muy joven. La mayoría son jóvenes de 2006, 2005 y algunos con mayor experiencia. Un equipo bien combinado, en el que está bien dirigido por el maestro Eleazar Río Bello, entrenador del equipo, director técnico, que ha estado pendiente, ha estado trabajando muy bien. Ha formado un buen conjunto, un buen equipo. La verdad quiero agradecer muy especial a nuestro rector, al doctor José Alfredo Romero Lea, por todo el apoyo que está dando a este equipo. A la doctora María Xochir, a Estudio Miller, también coordinadora general de la Zona Sur. Y bueno, por supuesto, al doctor Javier Saldaña Almazán, quien es el que ha promovido este proyecto, que inició este proyecto del equipo de las Águilas de tercera división, Águilas Guagro. Que hay equipos de primera división que están visoreándolos, están yendo algunos, como en el caso de Isaac, Duarte, Lupillo, que fueron la semana pasada, a probarse a Toluca. Y bueno, creo que el doctor Saldaña está apoyando muy bien. Así que es un equipo que está bien formado por puro jovencito. Y agradecemos a todo el público que nos está apoyando, agradecemos a todos los directores, a todos los alumnos, que próximamente, en enero, vamos a regresar. Y queremos todo el apoyo para que sigamos dando triunfos y a favor de nuestra Universidad Autónoma de Guerrero. También dio a conocer que están por iniciar los torneos deportivos internos, donde buscarán apuntalar la plantilla de la mano del director técnico del equipo de las Águilas Guagro. Termina ya la última jornada y viene el receso por el mundial, en todo lo que es parte de noviembre y diciembre. Vamos a tener próximamente algunas visorías, pero sobre todo vienen los torneos selectivos de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde van a participar estudiantes de nivel medio superior y superior. Y de ahí, pues el cuerpo técnico que encabeza el profesor Elia Sean Río Bello, el doctor Guillermo Contreras, van a visorear a esos chavos en esos torneos que vienen, porque de ahí vamos a buscar talentos nuevos, talentos que vengan a reforzar para la siguiente vuelta que iniciaremos en el mes de enero. La segunda vuelta inicia hasta el mes de enero de 2023. Para Guagro TV Noticias, informa Daniel Albarrán.